Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas y en el día de hoy última oportunidad para abrir las cajas del evento. ¿Por qué motivo? Acaba en dos días chicos y chicas, de hecho cuando suba este vídeo ya no estará y además son cajas que no están nada mal y lo importante, contienen skins como veis de las nuevas colecciones. Objetivo, conseguir el mayor número de skins de las nuevas colecciones posibles ya que si lo hago se viene sorteazo. Os recuerdo que con el código Black recibiréis un 10% de bono de depósito además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo rápidamente los pedazos de sorteos que tenéis activos con el código Black que os da además un 10% extra en vuestro depósito. Tenéis el sorteo de 25 dólares que son estos 3 cuchillos y el de 90 que son 5 gemas. Si entráis en el sorteo caro, al de 25 podéis entrar de manera gratuita, por lo tanto serían 8 cuchillos. Dicho esto, pues vamos a darle caña chavales. Tenemos 2.600 pavos. A ver, el problema es el modo Joker, ¿vale? Porque como veis aquí tenemos un 0,095. Y si ponemos el modo Joker aumenta bastante el precio de la caja, pero tenemos un 4%. Ya no es tan imposible. Venga, vamos a abrir 6 cajas. Venga, va. Vamos a probar. Suerte, chicos y chicas. A ver si nos toca el AK. Sería una absoluta... ¡Bah! ¡Oh! Bueno, vale. No, bien. No, no, no. No tengo absolutamente... ¿Qué cojones? Me toca... Ah, que me ha tocado lo más caro. ¡Que yo quiero el AK! ¡Que yo quiero el AK! Enfield, este es 200 pavos solo el AK. O sea, bueno, pues... Evidentemente no me quejo, chavales. La reservamos por si hace falta venderla para abrir más esto. Joder, ¿cómo empieza la cosa? Bueno, aquí ya, evidentemente, la hostia que me acaba de meter ha sido monumental. Antes 400 y ahora 10 pavos. Última oportunidad. Venga, va. Va. Ha vuelto a pasar el AK. Bueno, la conté en Bridge. Ni tan mal. 106 pavos. Yo creo que hemos salido... Pues, fijaros. Hemos ganado 300 dólares porque tenía 2.600. Menos 100. Muy bien, muy bien. A ver. La de 12 pavos. Esta yo creo que se va a calentar. Está la FADE. Aquí. ¿Pero cuánto es? 115 pavos, tío. Me cuesta abrir. Una de estas. Dos de las anteriores. Es que un 4% es muy complicado. Vamos a probar, chavales. Yo, como sabéis, le doy caña. Ojalá toque. Porque no me haría otra cosa más feliz que hacer sorteos interesantes. Venga, va. 15 pavos. Venga, va. Hemos visto por ahí la M4-1SFA de pasar. La Chrome Cannon. El problema de esos... Del puto modo Joker es que te metes una estampada. Tercera y última, va. Tercera y última. No, no, la verdad es que... Grito varonil que me ha salido. Ay, venga, va. Bueno, más o menos estamos ahora con lo que habíamos empezado. Vale, la de 25 pavos. ¿Qué tiene? Vale, esta tiene varias. Esto me gusta. Tiene la Glock. Tiene el M4 y tiene la AK. El AK de nuevo Fiel Tested. Vale. Tenemos 4, 8, 12. Tendría que haber spameado esta. Tendría que haber spameado esta. Pues a lo mejor le meto caña a esta, ¿eh? Vendo el cuchillo a lo mejor. Bueno, vamos a ir viendo. Me gustaría verlas todas. Vale, M4 Living in Color. Esto no es nada. Es que... Modo Joker este... Te aumenta probabilidades, pero como te toca una mierda... Bueno, Prince Team. Esto nos hace no perder mucho. Eh, 41. Bueno, sí. La verdad es que esperaba en mejor estado. Venga, va. Algo, algo, algo. Oye, ¿pero cuántos Dragonfire hay? Última oportunidad, va. Es que en esta caja creo que está el mayor porcentaje. Pero es que solo estoy palmando. O sea, solo he ganado en la primera. Blue Team de Water. Pero bueno, ni tan mal. No es palmada catastrófica. 53. Buah, venga. Eh... ¿Qué podemos hacer? La de... Creo que me la voy a aventurar a una cosa y ahora os la voy a decir. ¿Aquí qué hay? Eh... Fua, esta... La web este me flipa. Es que ojalá lo consiga en un vídeo de contrato, chaval. Lo he intentado, pero está chungo. Y la de 280 pavos no hay ninguna que maneja la pena, ¿no? Vale, está la M4. Eso lo que vamos a hacer es abrirlo. ¿Cuánto cuesta esta? En modo joker una barbaridad. No, 1200. Vale. Lo que voy a hacer, chavales, es... Atención. Voy a vender el cuchillo. Por mucho que me pese, porque esta es una putada. Veo que estamos unos 250 abajo, ¿vale? Y antes de continuar con el vídeo tenéis que conocer Pirate Swap. Una página de intercambio de skins donde podréis cambiar las skins que os aburren por nuevas skins que os hagan muchísimo más felices. Os enviarán dos ofertas. Una en la que enviaréis a la página y la segunda en la que recibiréis el arma que tanto estabais buscando. Abajo a la izquierda podéis poner el código black para que os añada un 35% en vuestro depósito, que como veis tiene un montonazo de formas de añadir balance. Y segundo, en los primeros intercambios tendréis un bono dependiendo de la cantidad que intercambiéis, pudiendo ganar hasta 10 dólares. Y ahora sí que sí, seguimos con el vídeo. Vale, vamos a abrir. Esta, cinco veces en modo joker. Ojalá el AK, tío. Ojalá el AK. AK o ese M4 también sería una barbaridad. Ojalá, nos tocó la última vez la Glock. ¿La voy a abrir? No, 10 veces. La voy a abrir 10 veces. ¡Primera tirada! Por favor. ¡Algo! ¡Es la puta mierda, tío! ¡Es que no me da 10 precios de una! ¡Madre mía! Ya se puede portar la batalla de cajas. Me da la Glock, tío. Bueno, la de Selegal, por supuesto. Nos quedamos la Glock. Mira, ya que me ha salido esto, le puedo dar una más. Última, última. Venga, por favor. Venga, va. ¡Va, va! Mierda, tío. Se queda arriba, tío. No me debo calentar más, creo. Vamos a hacer batalla de cajas. Y si va bien, volvemos. Si va bien, volvemos. Tres para tres. Quiero asegurarme en modo... ¿Cómo nos sentimos hoy? Hoy creo que nos están poniendo el culo para llevar. Modo Underdog. Lo que significa, chavales, que no queremos que nos toque absolutamente nada. Y lo dicho, si ganamos, si tenemos margen, se puede intentar hacer más cosas. Pero necesitamos ganar, chavales. Vale, SM4 Simov tiene muy buena pinta. Cajitas. Las más caras del evento. Última vez que las vamos a abrir. Gone the Coil para mí. Ahí lo tenemos. Superamos por bastante ya. Que no se nos líe, por favor. Que no se nos líe. Colmena eléctrica. Esa tiene muy buena pinta. Pero la Pfizer bien cuesta más. Vale, sacamos casi 100 pavos, chavales. Casi 100 pavos. Dragon Kumiko. La Meca Industries. Vale, nos remontan un poco. Eso es bueno. Esta caja es de 100 pavos, ¿no? La P90 Cold Blood. Esa vale bastante. 105. Joder, cómo está la P90, tío. Las necesito yo para hacer contratos. La Chrome Cannon está por ahí. Eso es. No superan. ¿Cuántas cajas quedan? Vale, quedan tres de estas. ¡Hostia, la Krakow, tío! Y ahora sale. ¿Cuándo no me la puedo llevar? Porque es un 3 para 3. Y ahora me toca. Me cago en la puta. O sea, me están reventando. No sé. O sea, me duele mucho ahora mismo el pecho, ¿eh? La Jaguar a nosotros. Hacemos para él. Me duele el puto pecho. Y ahora la más cara. Cuidado que se venga la M4 Fade. Vale, se ca... ¡Oh! ¡Que me toca! ¡No! ¡Era Kukri! Me toca todo. ¿Cuándo no me lo puedo llevar? ¡Oye! Chavales, esto es lo que me queda. No tengo nada más. Que sea lo que Dios quiera. Modo Underdog. 1 para 3. Lo que significa que si aquí sale el AK, si aquí sale el M4, no los llevaríamos a diferencia del 3 para 3 que, como sabéis, se reparte absolutamente todo. Empezamos con un arma de 70 pavos. ¡De puta madre! Venga, va. Al menos no ha sido, qué sé yo. ¡Locura! Venga, va. La 5-7. Esa tiene muy buena pinta. Vale. 84 pavetes por ahí. No estamos tan lejos. Vale. Esos 71 pavos. Me toca la de 3. Vale. M4 Fade. M4 Fade. Invocarla. Bueno. Ese cuchillo no me vendrá mal. El caso es que el de la derecha tiene que forrarse, chavales. El de la derecha tiene que forrarse. Te lo... ¡Bueno! A ver, es nueva. Me sirve. Me toca de 110. Vale. Por favor. Vale. Creo que sí. No, no. ¡Sigo ganando! ¡Eh! Jaguar depende del estado. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va! ¡Va! ¡No me voy de vacío! ¡No me voy de vacío! ¡Hemos palmado! ¡Sí! ¡Hemos palmado! ¡Sí! ¡Pero tenemos el M4! No es la Fade. No sé. No es la Fade. Yo quería la Fade para vosotros. O sea. Hacemos una cosa, chicos. Lo dejamos aquí de momento. Y en cuanto haya upgrades. O sea. Dejo el M4. Dejo por supuesto la Glock. Y en cuanto pueda meter el AK. Pueda meter el M4. A un sorteazo o tal. Pero es que... Está complicado, tío. Que haya salido todo en el 3 para 3. Me parece una locura. En fin. Con eso despido. Ha sido un vídeo de puta locura. Espero de corazón que os haya gustado. Lo he dejado todo. Ya no me quedo con nada. Veré cómo reparto todo. El Kukri Fade me interesa mucho. He dicho. Como siempre. Enlace en la descripción. Os quiero mucho. Hasta el feliz día. Chao, chao.